Muy bien, ¿están listos? ¡Vámonos! Tu ayuda nos servirá de mucho. No cabe duda que los Saiyajins son una gran familia que solo le gusta meterse en problemas. Creo que la pelea ya empezó. Marduk, el padre de Goku, perdió a sus amigos por la traición de Freezer. Poniendo en peligro su orgullo y el futuro de los Saiyajins, acude solo a la batalla final. ¡Te mandaré directo al infierno! ¡Sumos malditos miserables! ¡Nun ganará! ¡La batalla de los anónimos! ¡Con todos los seres vivos de este planeta! ¡El siguiente en morir será así! ¡Malditura, maldita! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Él es demasiado fuerte! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldito! ¡Aaah! 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 ¡No digas tonterías! ¡De ninguna manera podrás derrotar! ¿Te confiaste? ¡Maldito sea todo! ¡Eres demasiado! ¿Quieres probar mis fuerzas? ¡Cambiaré el destino! ¡Será tu fin! ¿Qué sucede? ¿Es todo lo que puedes hacer? ¡Eres un insolente! ¡Maldito! ¿Quieres seguir peleando? ¡Eres muy persistente! ¡Ahora pelea! ¡Te demostraré lo poderoso que soy! ¡Maldito sea todo! ¡Maldito sea todo! ¡No! 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 ¡No, no puedes! ¡No, toque! ¡Tú te lo salvaste! ¡Aquí es morir! ¡Sigue! ¡No es mi gabero! ¡Te pidas tu arma! ¡Muy bien! ¡Te confiaste! ¡Inváñame el momento de iluminante! ¡Eso no es posible! ¡Yo soy un gabero con una espada! ¡Maldito! ¡No! ¡Maldito! ¿Dónde saliste? ¡No! ¡No puedo hacer! ¡Eso no es posible! ¡Yo soy un gabero con mi base, guapa! ¡No! ¡Este será tu final! ¡No! Veo que quieres morir muy pronto. ¡Inváñame el video! ¡Presed! ¡Eso no es posible! ¡Maldito, guarde! ¡Jamás te perdonaré! ¡Maldito! ¡Tendré que derrotarme! ¡Cambiaré el destino! Esto será una oportunidad para cambiar El destino del planeta Vegeta Y también cambiar el destino El destino de Kakaroto Y obviamente, también su miserable destino ¡Será tu piel! ¡¿Qué has hecho que me irrite, insecto?! ¡Aquí se abre! ¡Esta vez no te salgas! Todos los Saiyajin son unos obstinados y unos escogidos ¡Maldita sabateca! ¡Tono! ¡No! ¡Tono! ¡Debe instruir! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Caldito! ¡Aaah! 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 ¡No te perdonare aunque trates de disculparte! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! Con esto todo cambiará Kakaroto, no te preocupes por mí Te prometo que le dé a la tierra Tu ayuda nos servirá de mucho No cabe duda